En la avenida Don Tulio Febrez Cordero de Mérida, trabajadores del sistema de transporte masivo Trolebús retomaron los trabajos de construcción del tercer tramo de la línea 1, la cual forma parte de la ruta que va desde el terminal de Gido hasta la estación Paseo de los Conquistadores, que está ubicada en la calle 26. Estamos dando inicio a lo que es la intervención de la avenida Tulio Febrez Cordero para hacer realidad el proyecto que tenemos de unir lo que es el sistema de transporte masivo Trolebús de la 16 de septiembre con el centro de la ciudad y con la estación Conquistadores que sirve a la cuenca del Chama. Para así poder, una vez culminado, atender 60.000 personas diarias en lo que respecta a nuestro sistema de transporte masivo, que sin duda alguna es el mejor sistema que tenemos en el país y que cada día más vamos a ir profundizando en función de hacer realidad cada una de las etapas que están por concluir. En seis meses nosotros debemos de tener ya este sistema de intervención listo. Para comenzar después con el sistema de catenaria, que es el sistema de electricidad, y para el año 2015 con toda seguridad vamos a tener este sistema funcionando aquí en esta ruta, que es de gran importancia. Yo diría que va a tener el mayor flujo que es la del centro de la ciudad. Yo diría que va a tener el mayor flujo que es 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 el mayor fluj